¡Pero el Carrefour! Escuchad, Alexia, arriba es un story, ¿eh? Ya lo hemos reaccionado. La mujer gritándole que había que ir a comprar Carrefour. No, no, que estás hablando, no lo hemos reaccionado. Cari, no lo hemos reaccionado. Yo sí, en mi canal sí, yo sí. Perdón, perdón, que me están preguntando. No es que estoy bien, estoy súper bien. Escucha, Maro, ha sido Marta Riesco, ¿verdad? La que ha reaccionado, pero ahora dices tú que Alexia la ha contestado, ¿verdad? Sí, yo he dicho Alexia, ¿eh? He dicho Alexia, no Marta. Claro, es que yo he reaccionado a Marta, a Alexia no. Pues Alexia ha publicado un story reaccionando a Marta. Que no tiene desperdicio, además, ¿eh? Bueno, escúchame, mientras Enrique lo busca que tengo un vídeo programado ahora de aquí un rato, de aquí un cuarto de hora y mañana está Pepeito en el chat, ¿eh? En el podcast. Lo he visto en Twitter. Yo tardo mucho, bastante. ¿Sabes lo que me pasa con Alexia, Enrique? ¿Quieres que te lo diga? Que te mola. Amparo también se lo va a decir. Esta no es, ¿no? Esta, esta, esta. Venga, que lea alguien, que tengo la borbola. Ante las injurias y calumbias. Yo te lo dieron, pero amplía. Amplía, amplía un poco, ¿eh? No se puede ampliar. No se puede ampliar. Vale, va, voy. Sí, se puede, sí se puede. Espérate. A ver cómo me ha comentado. No, no, que lo veo, lo veo. Dice el Enrique, dice el Enrique, ha contestado Alexia y pone hace siete horas. Ha fallado, ¿eh? Tu sentido de vídeo. Lo he refrescado, Carimbal. Lo he refrescado. No, no, no. No, no. Error mío. Tu fuente no funciona, ¿eh? Es que creía que la seguía y no la sigo. No la sigo. No la sigo. Ah, amigo. Pues sí, porque hace siete horas vale. ¿Leo? Sí, lee, porfa. Ante las... No me hagas eso que me pierdo. Ante las injurias y calumnias que aviso, si continúan, las van a tener que demostrar en un juzgado. Yo jamás he denunciado a María Patiño. Yo jamás he demandado a nadie junto a mi pareja. Nunca me han dejado de llamar de la televisión ni durante el año que estaba en casa. Nunca he negociado retirar demandas a cambio de trabajo y tampoco de ir a ningún realismo. Y le mete la pullita. Para ir de periodista, te tendrías que informar antes. Brutal. Bueno, vamos a ver. Pero espérate, espérate. Marta Riesco emite un comunicado diciendo, Alexia Arriba, demándame. Pero, sí, pero escúchame. Y le dice, y bueno, y la acusa de una serie de cosas, ¿vale? Yo entiendo, entiendo, entiendo que Iván Hernández le ha revisado, creo que es su abogado, ¿vale? No lo sé. Pero espérate, Enrique, que Marta le ha contestado. Eso están diciendo en el chat que Marta le ha contestado. Marta ha reaccionado a la de Alexia. Esto es un no parar, ¿eh? Alá, Enrique, tira para allá. No, no. Ahora tenéis que buscar usted de Marta Riesco, que yo no la tengo. Es verdad que está bloqueado. Y yo os la comparto. Otra cosa. Yo no la busco, ¿por qué? Ponedlo por el ordenador y os doy a presentarla. Se lo ponga a la amparo mejor, porque yo tengo conversaciones con ella muy privadas. No me lo vaya a pasar por el WhatsApp, que yo no tengo WhatsApp web, ¿eh? Oye, te digo una cosa. A la gente que no le cae bien Marta Riesco, ¿vale? Que es respetable, pero yo creo que es mucho peor Alexia Arribas. Cae mucho peor. Oh, ¿qué está hablando? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero dejar una cosa clara. Marta Riesco, hay actitudes por la forma impulsiva. Vale, vale, sí. ¿Vale? Que a mí no me han gustado y las critico, ¿vale? Sí. Punto número uno. Pero ella, como trabajadora y además en fiesta, que es donde está ahora mismo, le viene con manillo al dedo. Ahora bien, ahora bien, a ver si arriba es una persona que desde que la vi en Superviviente que yo seguí ese reality, es verdad que es una oportunista, va siempre metiéndose con todo el mundo, polémica con Marta López, con este, con el otro, en fin. A ver si arriba hay que echarle de goma aparte totalmente. Sí, sí, sí. Marta Riesco simplemente pues son cositas, actitudes que son más criticables, menos criticables, pero que a mí no me cae mal. Pero a Alessia Rivas sí que es verdad que es que no... Mira, que estoy buscando entre 200 o 300. Que no le he visto una derecha. A Alessia Rivas no le he visto una derecha, sinceramente. Nata, Nata, te quiero, Nata. Guapa mía, Nata. ¿La has encontrado qué? Sí, ya la tengo aquí. Vale. Marta ha compartido esa captura que tú has puesto en el extra. ¿Lo tienes en el ordenador? Es que lo podemos compartir. Sí, si me lo pones en el ordenador lo podemos compartir para todo. ¿Me explico? ¿Una captura? No, 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 no. Tú en tu ordenador, Amparo, en el que estás utilizando el extra. Espera un momento. Perdona, rápido, que esto es muy importante. El Antoinavid ha cambiado la miniatura del directo, ¿vale? Y ha puesto Antoinavid aclarando la polémica de la portada de lecturas. Yo me imaginaba que era... Pensaba que iba a haber de la Marta y la pelea de la esta, ¿eh? No, yo imaginaba que iba a hablar de las dos cosas, pero sinceramente creía que de la portada no iba a hablar. Pues, 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 pues es pepinazo, ¿eh? Pensaba que no. Muy potente el directo entonces. Muy potente, sí. Muy potente, chavales. Es que nada, tenía antes, era para buscar entre los tropecientos millones de... Aquí va. Ha compartido la foto que tú has puesto de Alexia. Yo lo dije. Y respondiéndola al lado. Y ha puesto ella. Ha añadido ella. Hola, Alexia. Informada estoy y por tus jefes que son los nuestros. Además, hay mare. Repito, denunciaste a la fábrica y a la cadena y retiraste las demandas a cambio de ir a supervivientes. Denúnciame a... Por supuesto que cuando denunciaste te dejaron de llamar y las quitaste para entrar a supervivientes. Llega a un acuerdo, seguro. Escúchame, cuando Marta hace las cosas en frío, no en caliente, sobre todo en frío, es porque lo tiene asesorado. Y en este caso, Marta, estoy seguro que llega la razón y ojo, y que tiene pruebas. No, no, pero espérate, espérate. No sé si una hace la manga, no sé si una hace la manga, pero que tiene pruebas. Enrique, escúchame. Hace la manga, que ya quiere meter el chistecillo, mi hace la manga. Luego quiere que lo desbloquee, Amparo, luego quiere que lo desbloquee el cabrón este, Amparo. No, 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 escúchame, soy el único, soy el único que todavía se crea a día de hoy que tiene un Hace en la manga. Bueno, escúchame, pero escúchame, 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 yo sigo creyendo que Unicor le dijo o Telecin, Comedia C, le dijo, no, 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 tú eso no lo enseñas que estamos... Mira, pero escúchame, Enrique, escúchame. Te has segundado con serie y tú eso no lo sacas. De hecho, hay una teoría, hay una teoría que dicen... No sé si es verdad, Amparo, no te ríe, Amparo, con la teoría que voy a decir. En cuanto diga la parida... No, pero acá hay una teoría que se dijo Enrique, que yo no sé si es verdad, pero que dicen que ella le enseña el As a Sonsoles y a Sonsoles le prohíben hablar del tema y es cuando existe la pelea entre Sonsoles y la cúpula y va a parar ante la Tres porque no le dejaban hacer periodismo a Sonsoles. Eso es lo que corría ese rumor. Esa teoría es muy buena. Ella dice... eso le dicen. Yo me veo entre la espada y la pared que hay un suceso con mi gente y que no se pueda defender mi gente de una acusación por culpa de otra productora, pues ahí os quedáis. Claro, Escúchame, aparte de todo eso, es que la propia Sonsoles hizo mención a que ella le podía generar que la cosa podría ir por ahí como se estaba diciendo, luego cogió vacaciones, luego estuvo mal, a no ser ahí que pasó dos o tres cosas, tardó unos cuantos días en volver y cuando volvió y si te he visto no me acuerdo y nunca más se habló del tema, ¿no lo acordáis? Claro, claro, claro. Pero escucha a veces... Yo me imagino que una persona periodista con credibilidad, con cierto rigor, no te gusta que eso quede en el limbo, me imagino, no lo sé. Pero que te querías decir... Tampoco estoy diciendo que esto fuera lo que hiciera como la decisión. Pero vamos, entiendo que... Lo que quiero decir a favor de Marta, que Enrique, que las historias, aparte de poner el comunicado contestando a Alexia, pone pantallazos de diarios digitales donde ponían Alexia está preparando una macro demanda contra la fábrica de la tele y pone diarios y artículos diciendo pero que no me lo invento yo, que esto ya salió en el 2020, ¿qué estás hablando? Que está todo asesorado, ya te lo digo yo. Claro, es a lo que voy, que Marta en frío sí que es verdad que ha recapitulado porque es que además su trabajo, si es que su trabajo lo hace muy bien y saben perfectamente que para comprobar algo y dar un zaska hay que hacerlo así. Es decir, yo como te voy a callar a ti de... Tienes muy malos titulares y luego va tú y yo no te tengo preparado ninguno y tú me tienes preparado así bien. Por cierto, por cierto, por cierto, perdóname una cosa que te...